Hace 2.222 días exactamente que la di su primer beso, ¿vale? Ah, chupa, chupa, ¿qué está pasando mal? Bueno, toda nuestra familia, mis amigos, sus amigas, sus compañeros de trabajo, mis compañeros de trabajo, todo el mundo dice que hay que casarse ya. A ver, son muchos días, 3 años viviendo juntos, durmiendo todas las noches juntos, pasándolos bien, algunos días sufriendo porque a veces ronca, hay que decirlo. Entonces ya va siendo hora. Si Dios quiere, vamos a tener dos sobrinos nuevos para el año que viene, para que nos puedan llevar las arras. Y si Dios quiere, ojalá que no nos falte ningún abuelo, que por ahora que tenemos casi todo. El amigo, me da una cajita que había por aquí. Guau, voy a ponerte en rodillas. Me enseña todo ahora, eh. ¡Ah! ¡Uh! 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 El fin de los voz de Dios me lo sacó. ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Si� colleagues! ¡iking! ¡Aqu оп! ¡Que no he dicho sí, de poner todos los ojos! De hecho es un sí, de hecho, señor. ¡Que se los de ellos no cabezan de los ojos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me lo que diga que sí! Que no soy del sí, de hecho. No soy del sí. Así que no soy del sí. Sí. Deja, deja, lo deja. Deja, en cielo. ¡Bravo! ¡Mierda buena! Eso es una vuelta al mundo para dos.